Te vamos a calentar ahí con un par de piecitos, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Y así me dejaste me espiar Emímpen los tancos, en rodiva la cara Bueno, si no me gustarás, del mundo preparado Me caeré todo, me pasaron con mi corazón, ya saldrán y siento nada, si me fujan así yo no respiraré Y yo sé qué voy a hacer antes de aprender, ya que no irán y cantaré mucho yo para sobre mí Y por aquellos dos que me quedan si me he muerto, solo que yo viviré todavía mucho tiempo Y yo sé qué voy a hacer antes de aprender, ya que no irán y aprender Y yo sé qué voy a hacer antes de aprender, ya que no irán y aprender, ya que no irán y aprender Y yo sé qué voy a hacer antes de aprender, ya que no irán y aprender, ya que no irán y aprender Y yo sé qué voy a hacer antes de aprender, ya que no irán y aprender, ya que no irán y aprender ¡Gracias!